Hola amigos, esto es una continuación de el video anterior, ahora esta es la lista para regalos para hombre, ya sea para tu papá, para tu primo, para tu novio, etc, etc, y pues ya vamos a empezar. Ok, lo primero y súper fácil es el skin care, el skin care van a decir, como yo no me sé su tipo de piel, capaz de sacar granos, está súper fácil, o sea, creo que la mayoría, el 99% de los hombres tenemos la piel mixta, porque yo jamás he visto a un hombre que tenga la piel seca, o sea, es muy raro, o puede que sí haya, pero por ejemplo, aquí en Latinoamérica, especialmente en México, la mayoría de los hombres tenemos la piel mixta, o la piel sumamente grasa, lo cual está perfecto porque, de hecho, hay una ventaja que los que tenemos la piel mixta, y es que las arrugas van a ser muy difíciles que las tengamos, por lo mismo y la grasa. Yo les recomiendo mucho que les regalen el jabón de CeraVe, justamente este, el Acne Control Cleanser, es el de 237 mililitros, ya si tu novio o tu hermano, no sé, no les sale mucho acné, pueden comprarle el de CeraVe, que es para pieles normales, a grasas, que es como que el verdecito, les voy a ver aquí en la foto, les recomiendo mucho que le compren el de 473 mililitros, que es el más grande, ese te va a durar como 9 meses, máximo 10 meses, si lo usas día y noche todos los días, dura demasiado, yo lo tuve dos veces en el bote grande, y me duró demasiado. Una mascarilla, justamente las de Kiehl's están perfectas porque hay una que es para poros abiertos que se llama Deep Pore Cleansing, algo así, les voy a poner aquí la foto, esa está muy buena, y yo hace mucho tuve la de Turmeric, que es de cúrcuma, que es energetizante y aparte te aclara la piel, la verdad es que esa me gustaba mucho. Esas mascarillas de Kiehl's la verdad es que están súper buenas y rinden bastante, o sea, son demasiado grandecitas, son un poco costosas, pero ver el lado bueno, la verdad es que si tú regalas una le va a durar demasiado, porque les digo, tiene demasiado producto y no es tan recomendable usar mascarillas todas las semanas, o sea, por ejemplo, yo antes usaba de que una vez, una mascarilla cada dos semanas, y por ejemplo, la de Kiehl's cuando yo la tuve, me duró como unos 4 a 5 meses, unos parches para granitos, esto obviamente es un regalo complementario porque es muy chiquito, o sea, esto le puede regalar más aparte otra cosa, la verdad es que estos parches ya llevo usándolos como un mes y me han encantado, o sea, sí me han ayudado bastante a bajar la inflamación y no sé, o sea, la verdad es que me encantan, aparte tiene demasiados, que es lo bueno, porque hay algunas marcas de parches para granitos y solamente lleva como 10 o 15 y te los acabas súper rápido. Este tipo de skin care está perfecto porque hay algunos hombres que no les gusta ponerse nada en la cara, entonces literalmente se lava la cara, se ponen un parchecito a la noche y el otro día tienen el grano desinflamado, entonces está perfecto. El cepillo de Revlon, especialmente hay dos que me gustan para cabello cortos, hay uno redondo, les voy a poner aquí la foto, pero me van a decir, pero es que tiene rosa y la verdad es que me da cosita regalarle algo que tenga rosa, no se preocupen, hay otro, especialmente que es en color negro con rojo, también les voy a poner aquí una foto, es similar al cepillo Revlon que tengo yo, que es el clásico, pero es un poquito más pequeño. La verdad, siéndoles sinceros, si ustedes son hombres y están viendo este video y tienen el cabello como yo, así de cortito, yo sí les recomiendo mejor utilizar el primer cepillo, que es un poquito más chico y la verdad es que está perfecto, pero si tú compras uno más grande, es más pesado, te tardas más, luego no agarran tanto las partes más pequeñas, o sea, la parte de atrás más pequeñas, entonces es mejor el cepillo que les recomendé primero. La única desventaja es que ese tiene rosa y no hay como que negro con rosa, digo negro con rojo, como el modelo anterior que les mencioné. La vela de Baramboris Mahagoni Tigwood High Intensity, les voy a poner aquí en la foto, huele súper rico, si a ti te encanta el que tu cuarto huela rico o que eres de aromas, te recomiendo demasiado esa vela, si tú eres mujer y estás viendo este video, regálale esa vela a tu novio, por favor, porque huele súper rico y aparte su cuarto va a oler súper bien. Literalmente huele como a perfume de hombre caro, así, o sea, pero no es un aroma como que atosigante, porque le hay aromas que te marean horrible y no, ese tipo de velas la verdad es que huelen súper rico y aparte no es necesario prenderlas, o sea, literalmente abres la tapa, lo dejas ahí y te aromatiza todo el cuarto, lo cual está deluxe. Una gorra no falla, o sea, te puedo recomendar esta, esta me encanta, es mi favorita, es gris oscuro de los Yankees, esta es la clásica, es de submarino de los Yankees de Nueva York y esta de Red Sox, la verdad es que clásicas, clásicas. Estas tres yo las compré en Innova Sport y ya si tú eres más como que old money, te gusta más como que marcas acá súper padres, te recomiendo la de Ralph Lauren, puedes comprar la que tiene el logotipo chiquito del cabellito o puedes comprar la que tiene el osito, ambas están súper bien, o sea, están súper padres. La maleta del gym, o sea, tienes que tener una maleta del gym, puedes comprar una Nike, yo tengo una, me costó, hace dos años la compré, me costó creo que 800 pesos, está perfecta porque le caben demasiadas cosas, o sea, llevas tus audífonos, tus guantes, tus toallas, tus, los seguros para las barras, el cinturón, el cojín para hiptros, o sea, tienes que checar, o sea, tienes que ver bien qué maleta te conviene porque hay demasiados colores, demasiados precios, demasiadas marcas, pero por ejemplo la que yo te voy a mostrar aquí es la que yo tengo y está perfecta porque sí está grande, pero no está espaciosa, lo cual está perfecto porque hay algunas gigantes que se doblan todas y se ven horribles, esas no, o sea, tiene que ser como que rígida y que le quepa todo lo que tengas que llevar. Un termoestali, especialmente el de 40 onzas, el de 40 onzas le cabe un chorro de agua, yo tengo este, me encanta, o sea, lo llevo usando todos los días, este lo uso para estar aquí en mi casa, para llevarme al gimnasio, literal ya, o sea, se volvió parte de mí. Hay un chorro de colores, la verdad es que yo me compré este porque a mí me gusta el naranja y de hecho cuando yo fui no había tantas opciones de colores y es el que más me gustaba y siendoles sinceros, yo sí me hubiera comprado el de 30 onzas, pero no había, pero el de 40 onzas está perfecto porque les digo, o sea, le cabe demasiada agua y no es como que está refiliando a cada rato. Pues un paquete de boxers, o sea, siempre los hombres tenemos que tener boxers. Los de Calvin Klein están súper bien, muy duraderos y aparte hay veces en que los ponen en descuentos en las tiendas o también les puedes comprar unos de Tommy Hilfier, o sea, hay demasiadas marcas, o sea, ya depende mucho de tu presupuesto. Un tipo de regalo complementario, o sea, le puedes regalar esos boxers, más aparte un termo o más aparte un jaboncito o una velita, una cartera o tarjetero. Aquí es muy piqui, no sé si la persona que le vayas a regalar sea muy piqui, pero una cartera, o sea, nos cae de 10, o sea, siempre, porque la mayoría de los que tenemos cartera siempre es lo que usamos todos los días. Entonces hay veces en que las traen muy traqueteadas o rotas, entonces sí hay que tener una cartera súper bien, súper bonita. No es necesario que gastes una millonada en una cartera, la verdad, o en un tarjetero, pero con que esté bien cuidada y que esté nueva, porque les digo, hay veces en que está rota y se ve súper mal y de lo rota que está, luego se les caen las monedas y no se dan cuenta. Una funda de Casetify. Me encantan, o sea, siento yo que son este tipo de regalos que literalmente usas todos los días, como la cartera o el termo. Eso es lo padre de los regalos, o sea, de los regalos de que piensas muy bien en comprar cosas, regalar cosas que sabes que lo vas a usar diario, entonces es una funda de Casetify y está súper bien. Si no te gustan las de Casetify, o sea, te hacen muy caras. En Amazon venden demasiadas mamas. Obviamente checa qué modelo trae la persona que le vayas a regalar. También ingéniatelas, o sea, no nada más regales una funda transparente y ya, o sea, regálale algo así de que bonito, una funda con MagSafe, una funda que sea, no sé, que tenga un diseño padre. O también le puedes regalar una funda personalizada de su deporte favorito o de un collage, etcétera, etcétera. Y ya por último, esta rasuradora Philips, que se llama Norelco. Philips Multigroom Norelco 3000. Amigos, llevo creo que tres años con esta rasuradora y no me ha fallado. O sea, de hecho, ayer me arreglé la barba. De acá solamente uso este y este uso la de 3 milímetros. Amigos, me encanta. O sea, siento yo que este es un regalo perfecto. Ahorita esta está en 510 en Amazon. Yo la conseguí en 420 hace mucho, que de hecho he checado a veces que los precios bajan. O sea, ahí dicen que está más arriba, luego el descuento. La verdad es que está súper bien esta rasuradora. Lleva demasiados accesorios, o sea, demasiados diámetros para rebajar la barba o para cortar el cabello. La verdad es que el cabello yo nunca me lo toco, me da miedo. Solamente yo solo me arreglo la barba. Lo cual está perfecto porque, de hecho, tengo un video específicamente de esta rasuradora. Se los voy a poner en la descripción abajo para que lo vean. Está perfecta. O sea, desde que yo compré esta rasuradora, me he ahorrado un chorro de dinero en ir a la barbería. Y bueno, amigos, eso fue todo por este video. Espero les haya gustado, comentenme ajito qué productos que les mencioné les gustó. La verdad es que todos los que les mencioné, todos me gustan. O sea, creo que este tipo de listas es como de intencional. Intencional, porque tanto como me gustan a mí, siento yo que a los demás le van a gustar. Porque son productos esenciales. O sea, no es como que ahí está de moda y se lo voy a regalar. No, porque luego pasa así. O sea, luego ves algo que te gusta y que está en tendencia, se lo regalas. Es como de no lo voy a usar. O sea, se va a quedar ahí o se lo va a regalar porque así son. Entonces, la verdad es que siento yo que esos productos son perfectos para regalar. Algunos son un poco más elevados de precio, pero ya dependen mucho de tu presupuesto. O sea, tú puedes, no sé, si viste este video y te gustó otro producto, lo buscas. Se te hizo muy caro, no hay problema, te pasa al otro y así. Y bueno, no se les olvides de suscribirse a mi canal, seguirme en redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Chau. Chau.